Buenas a todos, a Chayuno aquí. Como siempre, para empezar los vídeos, informaros que siempre os podéis suscribir dándole al gato que está en una de las esquinas, darle like a los vídeos y ponerle a la campanita si queréis que os avisen para cuando vaya subiendo vídeos. Como siempre, intento subir vídeos cada día sobre el juego y también podéis mirar otros sobre cualquier duda que tengáis, suelo tener bastante vídeos interesantes. Entonces, vamos a empezar. Esto es el dino semanal, la semana 2 que tenemos. Vamos a comentar los eventos que hay y las noticias que nos ha dado Azin. Como habéis visto, hay una nueva actualización. Entonces, varias cosas del juego han cambiado. Ahora, el edificio de Azin ya no es una iglesia, se llama el palacio de Azin. Habían problemas con gente religiosa y otras cosas que tenían problemas sobre la religión y estas cosas y pues lo han hecho para meter un cambio un poco de cara al edificio, sea más un palacio y saber cómo se tiró más un rey como una persona con vínculos religiosos o de culto que a veces habían problemas de la gente que no conoce mucho sobre esto. En la primera vista que le daban al juego pues no les gustaba demasiado. Entonces, había muchos comentarios sobre esto. Luego, si habéis visto, si tenéis cartas de estas del séptimo ojo, los símbolos de Illuminati también los han cambiado. Ahora sale un barco pirata, que es el barco del mercado negro, encima de bastantes gemas preciosas y pues como siempre dan un millón de gemas. Luego, también hay un evento muy importante que se acaba esta misma semana. Parte de la mascota, que esta mascota es una mascota Kappa Pride épica, por eso tiene 32,99. Si lo comento ahora en el mini TTT, os dan tres que podéis adquirir por cada max bulk que hagáis, que son de 109 euros o 110 dólares, 100 dólares en todo caso a veces, y el impulso de Prenerv, que está solo esta semana, y a partir de este momento ya no habrán impulsos que den más de 5000 de Krypton por 109. En todo caso, mucha gente ha usado sus puntos de rebaja para estos impulsos porque son de los mejores que hay. Si habéis gastado ya más de 150 puntos de rebaja, os darán los 8000 de Krypton. Pasando a la siguiente información, veremos aquí el edificio mini TTT, como he comentado antes, dan aquí la skin, que tiene tres del nivel máximo que podemos tener. Ahora mismo tengo dos cupones, que los gastaré entre mañana y pasado mañana, para conseguir más de los impulsos nuevos. Y el evento de esta semana es el Mercader Mega. Es un evento que de vez en cuando es un poco de relleno, digamos, y nos dará tres ofertas por la cuenta. Y estas ofertas estarán ligadas también a un cofre que podremos abrir. Aquí se llenará esta barra y por tantos Kryptons nos dejará abrir el cofre y nos devolverá todos los Kryptons que hemos gastado. Y unas cuantas cosas. Aquí me dio 25 monedas del Palacio de Azim y 25 monedas de Prueba Suerte. Como veréis, está bastante vinculado a lo que hay por aquí. Hay gente que tiene claro otras cosas por aquí. Incluso podemos tener fichas de locura. Fichas de locura son las fichas que hay aquí, que saldrán aquí en la parte de arriba y nos dejarán hacer giros de locura, que son mucho más valiosos que los giros mega. Y hay la posibilidad de que nos den un giro de demencia, que es incluso mejor. Luego, más información. Ahora, a partir de ahora, están poniendo desde hace un tiempo unas cuantas cosas en lo que llaman notas del parche. Entonces, también estarán ahora, por ejemplo, los pavos que hemos hecho. Se podrán ver por aquí. Todos los que hemos ido consiguiendo. Y el edificio de atención al cliente nos permitirá crear tickets sobre las cosas que tenemos problemas. Se nos pondrá en contacto con una persona de soporte y nos podrán resolver las dudas que tengamos. Ahora, para las noticias que ha dado, en este caso, al juego ya le está yendo bastante bien. Han tenido varias ofertas de compañías interesadas. O darles una cuenta para que puedan pagar más en anuncios en Facebook y para Google y para Apple también. Y nos han informado ya que va a haber el fork a una línea de Ethereum, línea 2. Tenemos la línea de Matic, de Polygon. Y entonces, nuestro Purpose y Dubi, y la gente que tenga Dubi, se pasarán a monedas de línea 2. Lo que harán será todo lo que tengamos. Nos lo van a pasar ahí. Y a partir de ese momento también, cuando denemos a Beneficiencia, que ya haré un vídeo sobre esto. Está claro, todavía no está hecho. Porque no lo han dicho todavía. Cuando venimos aquí a Beneficiencia, en vez de darnos Goobies, nos darán Purpose. Cuando hayan hecho todos estos cambios, todavía no quería hacer el vídeo, porque haría el vídeo y literalmente a la semana siguiente lo cambian. No hay mucho sentido. Tendría que hacerlo otro. Y entonces, lo que más afecta a esto es, antes, la gente que usaba Purpose y Goobie, incluso con el Goobie, necesitaban cambiar cosas por gas. En todo caso, BNB o Ethereum. Y eran bastante problemáticas. El gas, en todo caso la gasolina que se gastaba, pues en el BNB incluso 40 céntimos cada vez que hacemos una transacción, se van acumulando. Y en ETH ya son bastantes dólares cada vez. 8, 9, 10. Cuando estaba muy caro, 30, 40, 50. Y si incluso no estabas atento, y le dabas en el momento que le iba más de 100. Luego, eso todo pasará al pasado. Y serán céntimos o decenas de céntimos lo que haríamos por cada transacción que utilizaríamos en la blockchain. También harán bastantes cosas en la tienda de G4G. Que hay un vídeo explicativo sobre esta tienda, que tampoco lo quería hacer por esa misma razón. Y ya para ir acabando sobre las informaciones de esta semana. Los eventos que hay. En mi caso, yo iba por el evento de fusionar objetos legendario y brillante. Significa que la semana que viene tendré un evento raro. Los eventos de mejoras tenía el épico. Pasará a ser un evento legendario. El de gemas a legendario y brillante. El de prueba de suerte. Pasará a raro. Tenía el de edificios. Que se me completó automáticamente. Porque ya los tenía todos. Y pasará a otro. Acordaos que en estos eventos no se pierde nunca el avance que tengamos. Luego yo tengo aquí un evento bloqueado de las invocaciones capa. Que lo iré completando poco a poco. Para conseguir las recompensas aquí. Luego, el evento de estrellas legendarias lo tiene todo el mundo siempre. Y cada 9.000 estrellas. Que esto está equivocado. Tenía que ser 21.000. Nos darán diferentes recompensas. Entonces, eso ya sería todo por hoy. Recordaros, como siempre, también aquí al final del vídeo. Que os podéis suscribir en el dato que está en las esquinas. También le podéis dar al botón en sí. Darle like al vídeo si os gusta. Y, como siempre, las notificaciones si las queréis activar para cuando suban nuevos vídeos. Ya también indicar que siempre están las redes sociales en la parte de abajo del vídeo, en la descripción. Y me podéis comentar si tenéis cualquier duda o los mismos comentarios de YouTube. Para que os pueda responder sobre esto. Nos vemos.